Hola a todos yo soy Re y hoy vamos a hacer el tercer desafío de la temporada de vuelo y bueno aquí está un corazoncito que no tomé la vez pasada y vamos a ver qué tal el tercer desafío Dice Chimes es campanas como que las campanas han estado desapareciendo dijo ok vemos que hay unos pajaritos que se las están llevando uy no bien bien entonces tenemos que ok tenemos que recuperarlas o sea es igual como cuando liberamos espíritus como fragmentos de espíritus y son bastantes o sea aquí venir acompañado vendría súper bien bueno está bien que no se muevan tanto porque si se mueven demasiado es difícil atraparlas me recuerda un poco a Valle al espíritu que está en Valle en la Ciudadela ok aquí no puedo bajar al parecer tengo que tengo que averiguar la manera de ir para allá que no se muevan tanto ¿Por qué no me deja bajar? ¿Cómo hago para bajar? Ok, aquí hay otro jugador ¿Esto qué es? Hay otro jugador por ahí Que también está recuperando fragmentos Bueno, iré por los fragmentos de por acá No, 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 no Qué bonito color toman aquí las nubes No, 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 no Y voy a tomar el corazoncito Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy Espero y les haya sido de utilidad